A la canciller mexicana no le fue nada bien en el Senado. Durante su comparecencia intentó justificar la vigilancia aérea de Estados Unidos en territorio mexicano para detectar a grupos criminales. Pero sus argumentos no convencieron a la oposición. Incluso dice que es una herramienta para obtener información. Me parece absurdo y dice que hasta han protegido la vida de agentes y de policías. Yo le digo a usted que están violando la constitución. Los legisladores también le exigieron una explicación sobre el operativo estadounidense Rápido y Furioso, que según lo revelado tenía como fin el ingreso ilegal de armas a México para ubicar a contrabandistas. Sobre ese tema, la titular de la política exterior reiteró que el gobierno sí fue informado del operativo, pero dejó en claro que en ningún momento se habló del trasiego de armas a México. Esto es de lo cual las contrapartes mexicanas estaban informados. Operativos que pretendían incrementar las detenciones y la detección de tráfico ilícito de armas de Estados Unidos hacia México, pero que de ninguna manera, en ningún momento, contemplaron el trasiego de armas de Estados Unidos hacia México. Tiene derecho a una... Algunos se les reprocharon la posición que asumió el gobierno frente al caso. Nos preocupa la tibieza y pasividad del gobierno mexicano frente a esta situación. No solo nos preocupa, nos parece del todo inaceptable. No podemos depender de las investigaciones que se hagan del otro lado de la frontera. Tenemos que reforzar nuestros propios mecanismos de inteligencia. La canciller rechazó que el gobierno haya tenido una reacción tibia y aseguró que exigirá a Estados Unidos que los implicados en el operativo rápido y furioso sean castigados si en las investigaciones que realizan ambos países se comprueba que se permitió el trasiego ilegal de armas al país. El oficialismo, por su parte, se lanzó en contra del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual. Señora canciller, ¿confía usted en el embajador Carlos Pascual? Nosotros tampoco. Sobre el diferendo diplomático con Francia por el caso de Florence Casseh, la canciller dijo que las autoridades mexicanas intentaron resolverlo y restablecer las festividades del Año de México en ese país, pero sus gestiones fracasaron. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México.